ahora vamos a revisar nuestro tercer elemento de control este es un relé térmico el relé térmico este dispositivo lo que hace es desconectar aquí cuando yo mando la señal y conecta cuando está trabajando normalmente es un contacto normalmente cerrado entonces cómo puedo yo comprobar que efectivamente esto está operativo pues ahora sí tengo que utilizar el destornillador tengo que sacar los cables acordarnos que el verde estaba al lado izquierdo ya estaban así y estos paso a mi modo de continuidad ahí pita y pruebo la continuidad aquí ya esto es un contacto normalmente cerrado significa que este contacto cuando hago test se desconecta y ahí está conectado se desconecta conectado entonces este está operativo otra forma de probar es que estos cables me van a permitir conectar o desconectar el cableado entonces yo pongo acá en manual no se prende porque porque no está pasando la corriente acá el momento que yo tope estos cables se va a enclavar y es lo que hace el relé térmico que no es más que un contacto normalmente cerrado entonces yo aquí conecto ahí conecto conecto acá y vuelvo a hacer la prueba con un manual y está trabajando entonces hemos verificado que esté funcionando nuestro relé térmico ahora para verificarla en operación tengo que yo ver que el amperaje md y que por ejemplo mi bomba estaba en 11 amperios supongamos en este caso en 11 amperios si a los 20 minutos se sobra ampera se apaga pero yo puedo hacer la prueba bajando un amperaje a 9 por un instante y esto va a hacer que salte el térmico desconecte este paso y que verificar si efectivamente está trabajando en este caso como no tenemos equipo conectado no lo podemos hacer pero al menos ya hemos verificado la operación del contacto normalmente cerrado que es el importante que está haciendo el trabajo ahorita y obviamente el otro hay que verificarlo ya en sitio en operación